Cada 28 de julio a nivel mundial se celebra, valga la redundancia, el día mundial de la lucha contra las hepatitis y dentro de las causas de hepatitis están los virus que afectan al hígado y que pueden causar no solamente inflamación del hígado sino hay virus como el de la hepatitis B y el de la hepatitis C que pueden causar carcinoma, cáncer de hígado o falla hepática fulminante. En este sentido queremos recordar a toda la población que hay cinco tipos de virus de hepatitis que pueden afectar a cualquier persona y tienen los nombres de la hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D y hepatitis E. Tenemos dos vacunas en el calendario fundamentales para prevenir la hepatitis A que era una enfermedad que hasta el año 2005 afectaba a muchos niños en la Argentina con falla hepática fulminante llevando a estos niños a la necesidad de trasplante y si no perdían la vida si no tenían el trasplante hepático. Desde el año 2005 en la Argentina se vacuna contra la hepatitis A a todos los niños y niñas que habitan el suelo argentino a los 12 meses de vida con una única dosis para evitar esta afección y esto ha hecho que los casos en la Argentina de hepatitis A se reduzcan al mínimo de hecho en la provincia de Formosa no tenemos casos hace mucho tiempo gracias a esta vacunación. También tenemos en el calendario la vacuna contra la hepatitis B que es una afección que puede hacerse crónica y puede producir en el hígado cáncer de hígado y falla hepática fulminante. Esta enfermedad, la hepatitis B, se transmite por contacto con fluidos corporales principalmente el contacto sexual sin barrera o sin método de protección. Tenemos una vacuna que es gratuita y universal recomendada a toda la población y el esquema por ejemplo en el adulto contra la hepatitis B es el siguiente, me hago hoy la primera dosis, la segunda dosis me hago al mes y la tercera y última dosis a los seis meses de la primera dosis contra la hepatitis B. Es una vacuna totalmente inactivada, la puede recibir cualquier persona, de hecho la embarazada está recomendada a la vacunación si no tiene un esquema completo. Y en nuestros niños, ¿cómo protegemos contra la hepatitis B? Al recién nacido se le hacen dos vacunas, la vacuna BCG y la vacuna del recién nacido contra la hepatitis B. Luego el lactante continúa su esquema de vacunación con la vacuna pentavalente a los dos, cuatro, seis meses y un refuerzo a los quince meses. Entonces este 28 de julio, este próximo viernes, vamos a estar celebrando el Día Mundial de la Lucha contra la Hepatitis y vamos a estar en la Plaza San Martín este viernes 28 de julio de 16 a 19 horas junto al Programa Provincial de Enfermedades de Transmisión Sexual y Hepatitis Virales que está a cargo del doctor Julián Vivolini, vamos a estar montando una carpa donde vamos a estar brindando información, testeos también para todas las personas que quieran acercarse y principalmente también vacunación. Bueno, en este sentido queremos remarcar que en este momento desde el día de ayer lunes 24 de julio todos los efectores sanitarios, todos los hospitales y centros de salud de la provincia están haciendo vacunación a extramuro en este sentido contra la hepatitis B a todos los interesados.